Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mega Acuario, vamos a seguir avanzando un poquito más en nuestro Mega Acuario Tampoco vamos a hacerlo mucho más grande, la verdad habéis dicho, llega hasta los tiburones, llega hasta las ballenas ¿Hay tiburones y ballenas? No tengo ni idea, pero según lo habéis dicho sí, así que imagino que debe haberlos, ¿no? Entiendo, no lo sé Sí que he tenido algún problema, de hecho han salido tres hotfigs desde que salió el juego, lo cual cuanto menos es curioso porque lleva fuera muy poquito tiempo Pero en fin, nos estamos acostumbrando, creo, demasiado a este tipo de cosas, ¿no? A que salgan los juegos a medias y que haya un montón de problemas Lo cual me sabe fatal, pero es que me escapa un poquito, ¿sabéis? No sé, no me acaba de convencer a mí mucho el asunto este De que vayan saliendo las cosas mal, vayan funcionando mal todo el rato Nos piden dos de piedras exactamente, los que nos están pidiendo ahí, vamos a ver, si ponemos uno más de piedra ya estaría completo Tres de uno, vale, aquí nos piden un poquito más de piedras con lo cual deberíamos mover cierta cantidad de este material hacia aquella parte Por ejemplo, esta zostera la vamos a mover hacia acá, ¿vale? Vamos a mover alguna más, tenemos suficiente, vamos a mover algún pescadito extra Y aunque tengamos dos acuarios muy parecidos, pues bueno, luego complementamos con algún pez y ya estamos Falta un poco más de vegetación en esa parte, vamos a colocar otra de esta lechuga marina, ¿vale? Y eso me da un poco la lata, es que me molesta que salgan tantos juegos a medias Es algo que no estoy yo... me escama, me escama bastante, la verdad, me voy hartando ¿Por qué? Pues porque me ha pasado también con 60 parsecs, hoy va a cargar la partida y no carga la partida Ya le he puesto un tuit a la gente de Robot Games, pero no me han respondido todavía Y no sé si lo harán, la verdad, lo he puesto en inglés para que lo puedan leer y tal Pero no sé, es que es un desastre, la verdad Sale el juego y al día siguiente tienes un hotfix cuando ha tenido un tiempo de desarrollo amplio Y la verdad que es un poco... pues eso, un poco molesto, ¿no? Cuanto menos No sé vosotros qué pensaréis, cómo estaréis de hartos de este tipo de asuntos Aquí nos falta un poquito más de vegetación, tenemos 4 de 6, nos hace falta poner algo más Pero claro, otra roca aquí extra no podemos colocar Aquí tenemos una roca que desde luego nos podría bastar Podemos eliminar esta roca y ponerla, por ejemplo, por aquí Sí que me gustaría también, como bien habéis dicho en comentarios, que hubiese alguna forma de ver una clasificación de peces Por ejemplo, agua fría, pam, creo que así salen todos, filtros, ¿no? Básicamente Agua fría, agua caliente, agresivos, no agresivos Pasa un poquito igual con las zonas, podemos... habéis dicho, haz zona, rapela Pero es que hacer zonas es el horror, porque podemos venir aquí, seleccionar la zona 1 Y luego editarla, pero es dentro de cada uno de los de mantenimiento Con lo cual es un poco tedioso, la verdad Hay algunas cosas que no bien gestionadas, la traducción también está un poquito efectuosa Cambiar necesidades, no, es verlas o no verlas, es mostrar o ocultar Y bueno, pues inducen a ciertos fallos y no sé En fin, no es poquejarme, pero me quejo, ya sabéis cómo va esto Bueno, vamos a ver esta lechuguita marina Las plantas pueden vivir tanto en agua fría como en agua caliente Lo cual entiendo que no sería así Tenemos de hecho una bióloga marina, la cual saludo, saludo desde aquí Que espero que nos esté volviendo, nos esté tirando muy fuerte de los pelos con lo que estoy haciendo Porque seguramente habré dicho más de una burrada, más de una tontería Porque yo de... bueno, pues eso, gente de ciencias, ¿no? Que sabe las cosas También ayer no funcionaban... algunos se quedaban en reposo Como por ejemplo este, el bono de... ¿Quién es este? Es Willy Willy que está haciendo, llevando un poquito de pienso esponja Pero se quedaban en reposo, needle, que llaman ellos Porque estaba un poquito bugueado Han sacado ya tres hotfix desde que salió el juego Pues... ay... ¿Sabéis lo que os digo? Es una cosa un poco tediosa Pero bueno, en fin, tampoco el juego es disfrutable, claro que sí Pero dan un poquito de rabez y otras cosas, por lo menos a mí Vamos a hacer crecer este pasillito un poco por aquí Me gustaría poner una zona para las medusas Un pasillito por aquí Y la vamos a cerrar por ahora con una pequeña pared Para que nadie se nos cruce y nos vaya a invadir aquella parte Que si no ya me los estoy viendo Vamos a tener otro Alejandro más por aquí También habéis dicho que sumamos una habilidad que tienen los personajes Que se llama conservación Pero no es conservación, es conversación la habilidad, ¿eh? Mirad, por ejemplo, tenemos muchas cosas para reparar ¿Quién está encargado de esto? Felicia De aquí tenemos encargado a Erika Aquí a Romeo Aquí a nadie ¿Vale? Y seguramente si buscamos a alguno de los trabajadores Estén en needle y no estén reparando nada Este no tiene reparación, por ejemplo Queen únicamente se dedica a alimentar cosas ¿Vale? Bueno, pues en fin, que vaya funcionando Por cierto, aquí tenemos un problema Es que la calidad del agua ha ido bajando progresivamente Hombre, pues o quitamos a algún animal O mejoramos la calidad del agua aquí Desde luego que sí, porque esto es un desastre Si no, va a ir empeorando hasta que llega a un punto de colapso Esto nos hace falta sí o sí Porque... Mira, vamos a hacer otra cosa Vamos a cambiar esto de sitio Vamos, de hecho, a eliminarlo ¿Vale? Vamos a poner un combi potente Para que le dé tanto calor Como algo de filtrado de aguas A esta zona de aquí Eso es Que nos mejore la salud del acuario Y que no se nos muera ningún bicho Bien, perfecto Bueno, ¿qué hacemos? Es que me gustaría poner el tanque Kraisel ¿Veis? Conversación, no conservación No sé para qué sirve Sinceramente Más 11 de Karima Más 9 de memoria Vamos a subirle conversación Y a ver para qué vale eso Porque la verdad es que no tengo ni la más remota idea por ahora Alguna habilidad O sea, quiero decir Para algo servirá Por supuesto que sí Pero ahora mismo me pilla completamente pez Esta zona pirata Vamos a ampliarla un poquito más Y quizá pues hagamos alguna zona tematizada extra Para ver qué tal van marchando estas cosas A ver cómo están en el juego Me interesa bastante verlos Y me gustaría poner también unas cuantas medusas Nos falta pasta para hacer esto Seguramente, ¿verdad? 750 Bueno, dinero para eso tenemos Tampoco es que haya mucho dinero La gestión está bien Porque es un poquito fatigada Quiero decir Hay que ir mejorando cosas poco a poco Y eso a mí me gusta Que sea un poquito más complejo De lo que puedas esperar Esto va bajando Ojo porque No, va subiendo de nuevo Eso es, sube y baja Bueno, a ver los pensamientos de los visitantes ¿Qué nos dicen? La gente está muy feliz Maravilla de pez Le gustan los peces Todos No veo ninguna queja Qué maravilla de kelp La gente va flipando con todo Chocolatina Qué barato Ya he visto los ejemplares de Zostera Vale, se están repitiendo un poquito Los ciertos ejemplares Eso no nos da nada No nos resta Pero tampoco nos aporta ¿Veis? Ahora va subiendo y va bajando El tanque 16 está un poquito vacío Vale, este acuario está desordenado ¿Qué acuario exactamente? No podemos verlo ¿Veis? Esto es complicado No podemos verlo Me aburro de ver tanta cantidad De rocas pequeñas Hombre Madre mía Será que quejicas, ¿no? A veces un poquito quejicas Pero bueno, no pasa nada Seguiremos subiendo Por supuesto Pez payaso está por aquí Venga, calentador Antia Barleta Tanque de túnel pequeño Me gustaría un montón llegar a eso No creo que lleguemos tampoco mucho más Porque en el canal hay otros juegos Que piden paso Que me apetece también ir subiendo Y no me quiero alargar con eso excesivamente Así que vamos a poner aquí El tema de las medusas El tanque Craysel, ¿verdad? Era este el Craysel ¿Qué tamaño puedo tener? Pues no lo sé Me da que va a ser asimétrico ¿No se encajará aquí? No creo Porque va a ser Base asimétrico ¡Oh, Dios! No Quería que fuese simetría pura Bueno, va a ser difícil No, va a ser imposible Simétrico no va a ser Eso ya está claro Bueno ¿De pasta tenemos suficiente? Sí Dos de entrada Uno y dos Este es el problema Se nos va a quedar asimétrico O bien ponemos un par de ellos Podemos colocar un par de ellos, ¿verdad? A ver, si movemos este de aquí Y lo ponemos aquí en este lateral Hacemos una entradita Para entrar a echarles de comer Básicamente Y podemos creo que colocar otro Poner una bomba Poner los dispositivos Y por lo menos se nos queda Un poco más organizado Creo que podrá acceder la gente Hacia aquella parte Sería lo interesante Vamos a hacer este otro tanque Craysel aquí Eso es Y le damos un poco más de vida A la zona pirata Bien Habrá que hacer crecer también Por supuesto es un poquito más Vamos a hacer crecer esta zona de aquí Ligeramente ¿Liberamos a Alejandro? Habéis dicho en comentarios Rapela, libera a Alejandro Plataforma Pro Derechos de Alejandro Vamos a soltarlo Lleva muchísimo tiempo con nosotros Esta vista cenital me encanta Vamos a ver a Alejandro Se ha escapado Eh, se ha ido Ah no, no, no ¿Lo cerramos aquí? ¿Dónde lo cerramos Alejandro? Ah, está aquí, está aquí Vale, vale No se va, no se va Alejandro Eres libre Vuelve al mundo ¿Qué hará Alejandro? Se queda dentro del acuario Está mirando los peces Claro, desde dentro no los veía El pobre hombre Bueno, ha estado bien Tenerlo por ahí atrapado un tiempo No me importa demasiado Sinceramente Vale, vamos a abrir esto Hacia aquí también Para tener una zona de paso De hecho debemos hacerlo crecer No del todo Me gustaría incluso Podríamos acceder a esta parte Por ejemplo Por aquí y por aquí Entonces tenemos que desbloquearlo Por completo Sí o sí Abrir esta zona más todavía Para que podamos entrar A hacer mantenimiento Vale, vamos a poner Una parecita Que cierre por aquí Y otra que cierre por aquí Para que se pueda ver los acuarios Todos los rincones Pero que podamos tener Una tarima de acceso Por ejemplo Tarimas ¿Es de altura 1 o 2? No importa Porque tenemos hueco Más que suficiente Vale Perfecto Muy bien Ponemos la bomba Centrada aquí Por ejemplo Creo que sí Gabriel ha subido de nivel En limpieza, alimentación Y mantenimiento Aprende un poquito de mantenimiento Lo malo es que claro No es tampoco Muy amigo de eso El hombre Limpieza No Mantenimiento Baja un poquito de precisión No Es que Le cuesta más subir Porque tiene otro tipo De rasgos especiales Bueno No hay problema ¿Qué nos dicen? Día 31 Otra habilidad Para subir De Raquel Raquedes Alimentadora de peces Profesional Que vaya subiendo Ahí un poquito Por cierto Tenemos algún mensaje interesante Estas demás que crecen Ha muerto un cangrejo ermitaño Comido por peces león colorado En el tanque número 13 Ostras Espérate Claro Claro Ya no quedan De hecho Se los han comido todos Queda uno Un cangrejo ermitaño Pobrecito Claro Es que estos se comían las cosas Quedan muy pequeñitas No En principio no Tampoco ¿Será por estrés? No lo sé No lo sé Sinceramente Tenemos dos de estos No les gusta Bueno Pero están bien seteados Se ha muerto un cangrejillo Tampoco pasa nada Quiero decir Alguien Algún bicho se va a morir Eso está más que claro Vale Vamos a poner entonces aquí Una bomba Para poder suministrar A estos dos tanques La vamos a colocar Por ejemplo Centradita Más o menos Por aquí Mejor por ahí Luego podemos hacer Otro acceso distinto Para eso Vale Conectamos esto Y eso Echamos de menos En la interfaz Algunos seteos Un poco Mejor planteados Hay algunos que son Un poco deficientes Hacen el juego Un poquito más críptico Y eso desde luego Pues nunca es buena cosa Enfriador básico Vamos a ver si las Iba a decir Las lentejas Madre mía No sé ni lo que digo Las medusas Son de agua fría ¿Verdad? Sí de agua fría Y este es de mar Vale 2,6 Correcto Necesitan el tanque Creisel Vale pues entonces Un enfriador Debería haber Sí o sí Vamos a poner un enfriador Grande No sé si nos bastará Con uno Harán falta dos 90,96 Falta un poquito Falta un pelín Muy poquito Pero falta algo Vale vamos a poner Por supuesto Un Esquimer grande Un filtro grande Que nos va a hacer falta Seguro 90 Bien y luego Si hace falta poner más Pues seteamos de otra forma Esta escalerita Quizá por ejemplo Hacia acá Del tirón Y podemos colocar Más asuntos por ahí Vale necesitamos algún Enfriador extra Este nos da 16 No perdón Está aquí abajo 40 Bueno pues con uno más Sería suficiente Aquí no puede venir Y es un poquito Un desperdicio de espacio Vamos a colocarlo aquí Por ejemplo Vale ya está Suficientemente frío Ok faltaría El skimmer De proteínas grande Bien y podemos poner Un filtro Quizá un combi Pero creo que con esto Nos alcanzaría Sería suficiente Vamos a dejar que corra el tiempo Perfecto Vamos a ir poniendo Que comen las medusas A todo esto No lo tengo muy claro Vamos a ver las medusas Que comen Habéis dicho Eso pues un filtro No sé si lo he comentado ya Antes os estoy repitiéndome o no Pero un filtro para seleccionar Los de agua fría Los de agua caliente Todo eso ¿no? Solo con los de su especie Y que comen exactamente Artemias Vale bueno Pues comen artemias Ok Vamos a poner aquí entonces Unas cuantas ¿Qué tamaño máximo tienen? Por cierto Lo podemos ver en algún lugar No hay que volver a entrar Al menú de los pecaitos Y hay que hacer siempre scroll Son pequeñas cositas ¿no? Vale Si van a crecer Tienen tamaño 6 Podemos poner hasta 48 Aproximadamente Unas 8 ¿verdad? Sí Vale perfecto Mantenimiento Enrique Enrique es muy bueno Mantenimiento Había algún Enrique También en comentarios Pues sí Un crack de mantenimiento Tienda de regalos No Tienda de regalos Realmente es la La reposición de guías Bueno pues vamos a ponerlo ahí Un máquina reponiendo guías Nos viene bien Vale Podemos poner el tiempo Incluso un poquito más lento Que no hay problema con eso Pero vamos a poner Más de estas medusas comunes 2 2 3 4 5 Y 6 6 medusas Por ahí Genial Son un poco tristes La verdad de ver ¿El tanque creéis Se puede decorar Con cosas en el fondo Y toda la historia? No No se puede decorar Ah mira Si podemos poner Alguna cosilla Tampoco mucho Quizá incluso Podemos poner algo De alga kelp Para darle un Un poco de volumen O yo que sé Bueno pues sí Un poquito de alga kelp Y en el centro Podemos colocar Pues algo de Ozostera O caulerpa plumada Vale pues por ejemplo Eso ahí Bien Son tanques un poco Más feotes Hay que tenerlo en cuenta Son bastante feillos Pero no pasa nada Ya va aquí La buena de Olivia ¿Es Olivia? ¿Quién es? Esta chica Felicia Eso es Va a echarles de comer Vamos a ponerle un poquito De alimentación Cerca Para que les cueste Menos trabajo Llegar a echarles de comer Era artemias Lo que necesitaba Con lo cual Pues ponemos un poquito De artemias por aquí ¿Dónde lo ponemos? Que no nos moleste Aquí podría venir Pero tendrían que dar Una vuelta un poco Complicada mejor En esa parte Va a ser más sencillo ¿Vale? Y aquí podemos poner Unos cuantos ejemplares De estelas de mar También Ya que son de agua fría Y no van a tener Ningún problema Lo malo es que necesitan Algún pez Que les dé de comer Básicamente Vale De tamaño 3 a 14 Tampoco cabrían muchas Hay que tenerlo en cuenta Agua caliente Animona común Por ejemplo Lo pueden dañar varios bichos Come artemias también Vale Pero no necesitas Están solo con las de su especie Vamos a poner un par de estas aquí Bien Hacemos un acuario Un poquito distinto Ok Vamos a poner Pues yo creo que Algún pescadito De agua fría De los nuevos Que hemos sacado Que no le haga daño A las flores estas Gallito rey Se puede comer los crustáceos Le encantan las cuevas Necesita cuevas Y cuevas aquí Precisamente no podemos poner Porque es un acuario Muy pequeñito Este también necesita cuevas ¿Vale? No puede ser Pues a ver Que encontramos más De agua fría Que podamos colocar por ahí Que no necesite eso Puede comerse o dañar A pez de tamaño 3 o menor Vale Son los sabadejos Son bastante grandotes Estos bichos Los de arriba Ya son de agua caliente Bueno pues podemos poner Un par de abadejos ¿Se comerán las flores estas? No lo sé Vamos a verlo Come anguilas cada dos días Vamos a poner los abadejos aquí ¿Qué tamaño tenía el máximo? A ver Que lo tenemos que volver a ver aquí Abadejo De 9 a 16 Ostras pues son grandes Son grandes Por cierto ¿Se puede poner iluminación aquí? Ya la hemos liado Con las flores estas No lo tengo muy claro Sí Habría que poder filtrar también Entre peces que necesitan luz Y no necesitan luz Que era algo que proponíais Y me gustó bastante Bueno En principio esto Está claro Vamos a ver en mantenimiento O aquí mejor dicho Si podemos ponerle un poquito de luz A esto Sí Le podemos poner luz Perfecto Y aquí pues le ponemos luz Aunque no hay fondos suficientes Pero bueno Le podemos poner luz Que no le molestaría a nadie tampoco Vale Vamos a colocar entonces aquí Los malditos abadejos Ahí estamos Y podemos poner Yo creo que sí Alguna estrella de mar ¿Verdad? Un par de abadejos Y alguna estrella 18 de 48 Son dos Si tienen tamaño inicial 9 Pero claro Terminan siendo enormes Terminan siendo de tamaño 16 Con lo que tenemos 32 32 y 14 Se nos va Bueno no Nos quedamos ahí Venga Pues podemos poner uno de estos Claro que sí Una cedita de mar Un tanque un poco feote Pues sí Un poco básico Un poco simplón Pero no importa Le ponemos unas rocas Un tronco de deriva Por ejemplo aquí en medio Bueno Por darle algo Fondos insuficientes Madre mía Estamos perdiendo pasta incluso Bueno no hay problema Tampoco me preocupa demasiado Debemos empezar a recuperar dinero Eso es poquito a poco Vale Lo que vamos a poner Va a ser más tiendas de bebidas Y de comidas Para que esta gente Vayan ingresando un poquito más De dinero Básicamente El tema de las guías También nos cuesta un dinero Por supuesto Con lo cual pues habría que llevar Cierto cuidado con eso Y yo creo que colocaría Algún aseo extra Hacia esta parte de aquí Podemos hacerlos incluso Por ejemplo Embutidos en la pared Tranquilamente Podemos colocar A ver en este vasillito Uno y dos Vale Ajá Estamos en la parte de fuera Correcto Aquí ponemos otro Vamos a poner un par de aseos Para que esta gente Tengan bien de servicio Si no No tengan que andar Tampoco mucho Puesto aquí Aseos básicos Vamos a rotarlos Hacia allí Bien Y pronto abrimos a esa zona De hecho cuanto antes Labramos antes Empezar a darnos ingresos Pero prefiero poner Primero Aquí una expendedora De refrescos Por ejemplo Para cubrir casi toda la zona Ya Vale Expendedora de refrescos Vamos a colocar igualmente Una tienda de chocolatinas En cada uno de los laterales Por ejemplo Uno por aquí ¿Cuántos son suficientes? ¿Cuánto nos cuesta exactamente? 140 Bueno No es mucha pasta Y otro más por aquí Vale Genial ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que deberíamos colocar Unas papeleras Porque si no esta gente Son muy marranos Y la van a liar un montón Así que vamos a poner Al ladito de la máquina De chocolatinas Un par de papeleras Igualmente Le colocamos unos cuantos banquitos Que esta gente Se pueda sentar aquí Tranquilamente A echar un vistazo Si lo hacemos así Nos cabría otro en el centro ¿Verdad? Si Nos cabría uno más en el centro Y prefiero dejar un poquito más de hueco Este para acá Vale Bueno Pues bien de aseos Vamos a abrir aquella zona Que ya está disponible Laguea un poquito el juego ya Lo cual es cuanto menos curioso Pero bueno Tampoco es una cosa Excesivamente molesta Vamos a limpiar esto de aquí A ver Bulldozer Quítame eso Eso y eso Y vamos a inaugurar Esa zona de las medusas Que por supuesto Me gustaría pintar toda Con la temática pirata Si que hay un pequeño problema Es que cuesta mucho pintar esto Como sabéis Es una Una cosa un poco tediosa de hacer ¿Podemos pintar esto de temática Barco hundido? No Y hay que ir cuadradito por cuadradito Lo cual es Bastante incómodo No lo sé ¿Qué pensáis vosotros? Pero hay que ir uno por uno Y claro Pues en un sitio pequeñito No nos pasa nada Pero imaginaos si queréis poner Todo vuestro acuario De hecho El tanque creísel No puede ser seteado de esta forma ¿Verdad? Uy ¿Nos va a quedar esta cosa tan horrible Ahí debajo? ¿En serio? Pues ya no me gusta Así eh Pintura azul No Esto es la pintura básica A ver Podemos pintarlo de algún tipo La de puerto No pueden ser pintados Pese a que nos Clica Nos hace el sonido De estar marchando Pero no pueden ser De fin Ostras Pues nos queda el suelo ahí Horrible eh Pero horrible Horrible Me gusta Esto fuese Una zona pirata Por completo Pero claro ¿Qué hacemos? Podemos dejar la pared así Por ejemplo Quizá Y dejar el suelo sin pintar Pero ¿Cómo hacemos una transición Entre una zona y la otra? Está realmente difícil Que quedes todo estético Vamos a pintar todo esto así Eso es Imagino que irá llegando Al juego me refiero Pero eso es que me mata Que salgan los juegos Tan incompletos Sinceramente Empieza a ser algo Bastante común Y terriblemente Molesto Ay Bueno El de 60 parsecs Lo he dicho ya No lo he dicho Que he tenido que poner Un tweet a los creadores Porque al darle a cargar La partida no cargaba Y no tengo partida guardada Que me he quedado loco Eso ha sido como en plan What? Si jugué ayer Y no he tocado nada Y ahora de repente Ya no tengo partida Y sobre todo Si estuviese jugando Ya me jodería Pero me fastidia más Porque el de ayer Lo habían 2.500 personas Que están esperando Un segundo capítulo Que no va a poder llegar hoy Porque no carga la partida O que quizá tengamos Que reiniciar la serie Desde cero Cosa bastante molesta Tanto para vosotros Como imaginaos para mí Es que es un desastre La verdad Esto de los juegos así a medias Conversación Tienda de regalos Limpieza Veo un poquito de basura Acumulándose Vamos a mejorar un poquito La limpieza a este tipo Vamos a pintar esto Lo que nos falta Con esta pintura de Willy subió de nivel Ok Willy Pues aprende un poquito De mantenimiento ¿Vale? O de alimentación Mantenimiento Que si algo se nos avería Es peor todavía Que si no le echamos De comer a los peces Vale La pintura de barco hundido Sería para pintar esto de aquí Romeo subió de nivel Bueno pues mantenimiento Romeo se especializa En mantenimiento Y tiene que seguir mejorando Vale Pintamos este trocito de suelo Perfecto Y dejamos esto Más o menos definido Sí que hay que tener en cuenta Que los servicios No van a llegar hasta aquí Con lo cual deberíamos proponer Un servicio extra Por esta zona Así que vamos a hacerlo Crecer por ejemplo Hacia acá Hacemos un huequecito Vale Encajamos ahí Otros servicios nuevos Vamos a ver Así los básicos Los encajamos justamente Hacia acá Cubren todo el área Más o menos Entre unos y otros Creo que sí Más o menos Se superponen Y llegamos a abarcarlo Casi casi todo ¿Verdad? Sí Estamos ahí 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 Vale Pues no va Es prendedor de refrescos Vamos a poner por supuesto Otra de chocolatinas Quizá incluso podemos Desplazarlo un poquito Más hacia la zona Esta más exterior Vale Vamos a eliminar Este de aquí Y ponemos también Un poquito Bueno pues una máquina De chocolatinas Aunque quizá nos falte Porque las zonas Bueno mira Se superponen correctamente Bueno vamos a poner Una papelera en cada uno De estos huecos Una aquí y otra allí Vamos a colocar Unos cuantos banquitos Para que la gente Pues pueda sentar A reposar un rato En esa parte Así que seleccionamos Los bancos acolchados Vamos a colocar Unos cuantos Aquí Otro aquí Vale vamos a colocar Unos cuantos más Por aquí por ejemplo Perfecto Bueno colocaremos Unos acuarios ahí dentro Por supuesto Me gustaría bastante Aunque sea un pequeño Partecito Pintar este tramo De suelo de aquí Penélope subido de nivel Alimentación Mantenimiento Alimentación Claro Cada uno mejoraría Sus cosas Que aprenda un poquito De limpieza Que le va a venir bien A Penélope Vale Y Olivia subido de nivel Que le damos En principio Mantenimiento también Olivia experta En mantenimiento Bien vamos a normalizar El tiempo Que ahora mismo Tenemos pase Tampoco hay necesidad De ir corriendo Y vamos a ir pintando Esta zona interior Que se me ha olvidado pintar Vamos a seleccionar Pintura de barco hundido Para toda esta zona de aquí Vale Perfecto Que pena Que pena No poder pintar este suelo Si movemos el tanque Creysel Me pregunto O planteamos un tanque Creysel Después Aparece ya en el suelo Pintado O nos lo resetea Hombre Pues ya sabéis Lo que hay que hacer Es una pena Pero si tenemos Que mover este tanque Aquí Es una cosa Un poco rara Vale Vamos a mover este De aquí también Pintamos el suelo Y así podemos Luego dejarlo bien Claro Es que prefiero esto Mil veces Es que si no Es un poco Un poco desastre Ya os digo Salen como a medias No sé Vosotros qué pensaréis A mí es que me escapa un montón Llevo Me quejo muchísimo De ese tipo de cosas Pero es que creo que En realidad Los que jugamos Nos quejamos más bien poco De Qué está pasando Con los juegos últimamente Por qué todo sale a medias Por qué está todo ahí a medio hacer Por qué siempre pasa Alguna cosa que dices ¿En serio esto va así? ¿En serio pasa esto de esta forma? Bueno Vamos a mover este de vuelta aquí Vale Lo acoplamos Y este lo volvemos de vuelta A ver Movemos esto de vuelta allí Bien Habrá que seleccionar la bomba seguro Para volver a reconectarla No quiero mover todo el conjunto Por supuesto que no Accedimos de la herramienta mover Seleccionamos este Y conectamos de aquí hasta allí Vale Y el siguiente Hay que clicar en la bomba Y seleccionamos El siguiente tanque Que es este de aquí Vale Genial Va a seguir funcionando entonces Bueno Vamos entonces a rematar Esta zona pirata Ponemos un poquito de decoración Y yo la doy por terminada Quizá algún acuario de pared Pues podemos añadir Ahora dentro de un ratito En el futuro Y tal Pero más o menos Yo con esto me doy por satisfecho Pintamos todo esto Esto lo pintamos también Por verlo uniforme Más que nada Genial Y nos faltaría Esta mentirijilla Que nos hemos dejado Lo que está debajo de la construcción Esta sí que se puede pintar Y esta también Vale Bueno Me parece más lógico Esto no se puede pintar El tanque Cressel Una pena Moraría bastante Pero en fin Es lo que tiene Bueno Pues ya tenemos la zona pirata Por lo menos va creciendo Mirad lo que falta De mantenimiento Y de alimentación para peces Nos va a hacer falta Otro más de personal Sí o sí Vamos a ver a quién contratamos No hay mucha gente Está Isa únicamente Isa es alimentación y limpieza Bueno Pues que venga Hay que definir zonas también Pero por ahora Mientras vayan funcionando Como veis las averías El mantenimiento Va por todas partes Por igual Con lo cual prefiero tenerlos Todos trabajando Por cualquier parte Que vayan funcionando Un poco de forma Según vaya haciendo falta Que se vayan distribuyendo Ellos como ellos piensen Que es lo mejor Bien Estos bichos necesitan comer Se dejan las puertas abiertas Desde que hicieron La última upgrade Se dejan las puertas abiertas No sé muy bien Porque por ejemplo Tenemos aquí esta chica Que es de mantenimiento y limpieza Y está un poquito Este chico Perdón es Romeo Porque claro No hay nada de mantenimiento Que hacer O lo que hay para hacer Ya está con alguien Destinado a hacerlo Faltan mejillones Gabriel Bueno no sé dónde está Gabriel Pero deberías ir corriendo para allá ¿Lleva mejillones desde aquí? ¿Es este chico? No ¿Dónde está Gabriel? Podemos verlo si clicamos en personal Vamos a ver Gabriel ¿Dónde estamos? Que te vea Gabriel Vamos a ver dónde está Gabriel Su ubicación es esta actualmente ¿Le está dando de comer justamente ahora? Perfecto Bien No hay problema Bueno pues mientras se eche de comer No va a pasar nada ¿Verdad? Va a hacerlo otra vez Hay que echarle dos veces o algo Le estaba echando otro tipo de comida A estos bichos Bien Vamos a decorar entonces un poquito La zona pirata La verdad que el tiempo dentro del juego Como vosotros decíais Se ve muy tonto Pero te pones a jugar Y cuando te quieres dar cuenta Te ha pasado todas las tardes ¿Sabes? Y es como Ostras ¿Cuánto tiempo llevo jugando esto? Tiene eso el juego O sea El juego divertido Entretenido es Vamos a poner aquí un par de portones piratas Un poco raro Pero luego que sí La decoración es un poquito De aquella manera Pero bueno No me disgusta del todo Sinceramente ¿Qué más podríamos poner por aquí Para darle un poquito de Yo que sé Que qué sé yo Pues unos barrilillos Por ejemplo Por aquí Para darle un poquito de ambientación También No estaría mal Hemos dejado sin pintar El bajo aladito de la papelera Claro Mira Súper inteligente Si los ponemos ahí No se puede acceder a la papelera Bueno Ponemos aquí unos cuantos barrilitos Al lado de los bancos Para darle un poco de Bueno De relieve o de vida A todo esto Vamos a mover este barril aquí Y este otro por supuesto Que está molestando Nada más ponerlo Pues lo agrupamos en su sitio Ahí está Hace esta parte Vale Genial Nos queda por pintar algún tramo pequeñito Por ejemplo este de aquí Ok Las puertas no se pueden pintar Cosa que me gustaría bastante Para tematizarlo todo del tirón Y no dejarnos esos pequeños huecos O estas puertas de personal Tan tan llamativas Pero bueno ¿Qué está haciendo este señor de aquí? Willy Mantenimiento Está asignado a Romeo Vale Esto es lo único Sí que deberíamos empezar a definir zonas Para tener un poquito Digamos a cada uno en su sitio No andar dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y que al final no se haga ninguna tarea Que es lo que nos está pasando Un pelín En algunos momentos Esto lo voy a mover de sitio Porque aquí está bastante mal puesto Sinceramente Vamos a colocar más bien hacia acá Para que vaya A esta Y poder poner algún acuario Extra hacia esta parte de aquí Que es lo que creo que podría Estar bien ahora Limpiaremos esto Vamos además a poner peces En los acuarios Que nos faltan Que nos faltaban por unos cuantos peces Aunque la gente se va a quejar Porque algunos peces se repiten Y toda la historia Pero bueno En fin No tiene problema Bien Seleccionamos acuarios de pared Entonces A ver Acuarios de pared Eso es Tanque de pared profundo Estos son los que son un poquito más altos No me disgustan Pero esto es demasiado grande Quizá para esta zona Y si lo ponemos aquí Vamos a tener la limitación Que nos quedamos sin espacio para eso Aunque podemos Porque no alejarlo un poquito Y hacer un gran tanque aquí Que sea digno de contemplar Ahí está Uno más profundo Mira Pues me mola Bien Vamos entonces a redefinir esto un pelín Podemos de hecho Hacer dos cosas Mira Lo primero Hacer crecer todo esto así Del tirón ¿Vale? Hacemos esa zona Hacemos un tabique Ahora nosotros Forzado por esta parte Correcto Lo tenemos cerrado por ahí Bien Perfecto Cerramos esto por aquí Para que no se nos cuele El tal Alejandro Que tiene que estar seguro Mirando a ver por donde se Por que hueco puede entrar A darse una vuelta por aquí ¿Vale? Y ahora moveríamos el conjunto de esto Si seleccionamos la bomba Se mueve todo Lo cual me parece Pues un acierto sinceramente Y reconectamos otra vez esto Hacia acá Clicamos en la bomba ¿No? Hay que Reconectamos Escape Seleccionamos Añadir tanque Siguiente tanque ¿Qué le pasa a este tanque? ¿No se puede añadir? ¿Por qué no? ¿Está demasiado lejos quizá? No debería ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está muriendo algo? ¿Por qué? Temperatura del agua muy alta Claro, sí Lo tenemos claro Porque hay que conectarle esta bomba Pero por el motivo que sea No se puede conectar A ver Conectemos este otro ¿No se puede? Uy, qué raro A ver, espera Vamos a quitar esta entonces Vamos a mover esto de aquí de sitio Uy, ¿por qué no se puede conectar aquí? ¿Por qué no hay hueco? ¿Por qué esto nos molesta? ¿Alguna historia? Vamos a mover esto de sitio Antes de quitar la pausa Por supuesto Si no vamos a meternos en un jaleo curioso Vale Cliquemos aquí Ostras ¿Pero por qué no podemos unirlo a ese acuario? A este sí A este sí Pero al otro no Vamos a mover esta lámpara no Sino esta cajita de aquí Que es la que proporciona las guías Básicamente Vamos a colocar pues en algún sitio Donde moleste lo menos posible No sé Tal que aquí O aquí Me da un poquito igual Por ejemplo Vamos a ponerlo por ahora Por aquí Solamente por apartarlo del sitio ¿Vale? Y luego iremos viendo Donde la llevamos finalmente Esta bomba ¿Puede venir a conectarse Hacia esta parte? Hacia este acuario? Uy ¿Por qué no? Algo me estoy saltando Algo me estoy saltando grave Que no sé lo que es Pero claro Ya me dirás tú Si no podemos conectar esto Que estaba conectado Además hace nada Estaba conectado Y estaba funcionando perfectamente Algo nos hemos saltado aquí Cuanto menos curioso Cargamos y guardamos la partida Y funcionará No lo sé No lo sé Esto es lo que os digo Ay Dios Conéctate Quizás por las lámparas Si movemos las lámparas Nos dejará hacerlo O no nos dejará hacerlo Sinceramente No lo sé Vamos a mover las lamparitas De aquí Va Cambemos las lámparas De sitio No se pueden transferir Entre tanques Pero los puedes vender Con la herramienta de demoler Véndeme las lámparas ¿Vale? Perfecto Podemos unir la bomba ¿Podemos unir la bomba ahora? Se le ha añadido tan Ahora sí Vale Es por algún tema Con las luces Alguna especie de bug Con las luces O alguna cosa así Pues lo que os digo Muy chulo Pero cosas realmente molestas Entonces un poco Que te desencanta Que mola Pero terminas diciendo ¿Qué está pasando aquí? Vale Bueno Vamos a dejar de correr El timbo un pelín Perfecto La zona piliada Me gusta bastante Como se queda Sí que no acabo de entender Ahora sí Las paredes suben y bajan ¿Qué tal Erika? Tu alimentación Que veo que estamos Tardando un poquito En alimentar los peces De más Vale Vamos entonces a añadir peces En todo este segmento de aquí Que me gustaría dejarlo Más o menos completado Y aquí pues No hace falta poner una bomba En principio Podemos poner un combi potente Vamos a ponerle de agua caliente Porque en total No hay suficiente De Suficientes recursos para el otro Podemos colocar este Por ejemplo por aquí Nos falta No, tenemos suficiente Con un calentador Perfecto Y ahora añadimos Un filtro potente Que es el filtro este grande Lo podemos colocar Tranquilamente desde allí Perfecto Colocamos un skimmer también Por supuesto Hacia esta parte de acá Eso es Y le ponemos su tarima correspondiente Y sus escaleritas Para que esta gente Pueda venir a alimentar los peces ¿Necesitas subir o no necesitas subir? Creo que aquí estaría bien ¿Verdad? Sí Ya se conecta ahí Vale Pues ahora ponemos unas escaleritas Para subir a la tarima Bien ¿Podemos dejar entonces Que corra el tiempo? Creo que sí No hay ningún problema Perfecto Bueno Vamos a poner entonces Pescaditos por esta zona Va subiendo un poquito Si el interés del acuario Poco a poco Tiene que ir subiendo Es una cuestión de ir esperando Medusa Como una ha crecido Han crecido y han crecido Vale Perfecto Están creciendo Y lo único es que se nos murió El cangrejo ermitaño este Los hemos limpiado todos al final Habrá que poner un tanque de crustáceos En sí mismo Vale Aquí nos falta un skimmer Veo algo Sí Veo la calidad del agua Empeorando un pelín Cosa que no es nada recomendable Pues podemos poner Uno de estos combinado Un filtro Podemos mover de hecho este Mira Movemos este un poquito hacia afuera A ver Mover Muveme este un poquito A ver Vamos a ver A ver aquí Más sencillo Vale Y ponemos O bien un skimmer extra O bien un filtro combi con skimmer Por ejemplo El filtro doble Podemos poner este aquí Esto mejoraría la calidad del agua De ambas dos ¿Verdad? Sí Más que de sobra Lo digo porque cuando las mendusas Sigan creciendo Va a seguir empeorando La calidad del agua Y no es cuestión de aguantar mucho con eso Este tanque creysel Está bastante Bastante seco El pobre Bastante feote Pero bueno Va a funcionar ¿Qué le pasa a este de aquí exactamente? Bueno aquí está el filtro estropeado Claro Y eso empeoró la calidad del agua Pero viene enseguida alguien a repararlo ¿Verdad? Deberíamos poner también Porque esto Nos va a ahorrar bastante trabajo Primero Una estación de herramientas Por ejemplo Esta parte de acá ¿Vale? Para que tengamos herramientas cerquita Que podamos venir a recoger Sin ningún problema Bien Vamos a añadir entonces pescaditos Por esta zona de aquí Me apetece poner unos cuantos De los que no hayamos puesto Escandil rayado De estos teníamos alguno Les muestra la luz Ojo con eso Pez unicornio De nariz corta Tenemos No tenemos ninguno ¿Vale? Necesitan bastante verde Ok Un tanque de 48 más Creo que este es de más de 48 ¿Verdad que sí? ¿Es de cuánto es este tanque? ¿Lo podemos saber exactamente? No Para saberlo Hay que volver a Hay que moverlo O hay que replantearlo O algo Eso es lo complicado Entonces como no podemos saber El tamaño del tanque Podemos incluso Quizás seleccionar El tanque de esquina profundo No sería el tanque de pared profundo Que es este de aquí Y hacerlo igual de grande Para que nos diga exactamente Cuánto mide ¿Verdad? Podemos haberlo hecho un poquito más ancho Pero ya no nos habría cabido bien ¡Uy Dios! Vamos a ver Vamos a ver Venga Vamos a ver Uy Está un poco loco El tema del menú Lo orientamos bien ¿Cuánto tiene de tamaño este? Exactamente 84 Es enorme Vale Pues entonces sí que podemos poner el unicornio El pez unicornio este Nariz corta Vale ¿Qué tamaño máximo tenía? Por cierto Tenemos que comprobarlo siempre 18 Bueno 18 Y es de 84 O sea que podemos poner en principio Unos 7 Por 8 Son 56 No Ni de problema Podríamos poner quizás 4 Unos 4 Más o menos Venga Pues 1 2 3 Y 4 Ahí está Unos grandes pescaetes por ahí Bien Esto lo que necesita básicamente es bastante Bastantes plantillas Con lo cual vamos a poner bien de kelp Porque el kelp No nos quede mucho tampoco Pero bueno Podemos ir poniendo un pelín por aquí Tenemos ya 10 y 16 Vamos a poner algo más Por ejemplo La caulerpa Esta plumada Un poco de caulerpa Ya tenemos suficiente ¿Vale? Y luego podemos ponerle un poquito de decoración No sé Nos piden un poquito Mira unas caracolas Que caracolas casi que no tenemos Y esto a la gente le flipa Luego ven dos caracolas Y dicen Ostras que guapo este acuario Dos caracolas Y estaría bien Colina perforada Mira la columna perforada La podemos colocar tranquilamente En la zona media Porque este acuario Es suficientemente profundo Le da un poquito de variedad Veremos los peces entrar y salir Lo cual pues tiene que tener su aquel Vamos a colocar pues un poquito de nácar también Por ejemplo ¿Por qué no? Eso es Este tematizado Soy un poco más sencillo Si no es que la gente Sabéis que luego dicen Demasiadas piedras pequeñas No me gusta otro acuario Bueno pues un poquito De vegetación extra Perfecto Y ya tenemos más que suficiente Con esos peces unicornios Vamos subiendo un montón ¿Veis? Bueno Esta gente le flipan Estos peces Perfecto Son de agua fría estos de aquí Ojo Porque aquí deberíamos añadir Algo más de agua fría Aunque variedad no hay mucha Tenemos que investigar más Pero habrá que saltar de tir Seguramente Seguramente no seguro Tenemos la maragota Y el gallito de rey Tenemos seis Dos maragotas De seis a catorce El tamaño de estos Ok ¿Qué necesitan? Pues bastante cueva De hecho Demasiada cueva quizá incluso El lavadejo Es terriblemente grande Tenemos ya además Unos cuantos allí dentro Podemos poner unas estrellitas de mar Pero hace falta algún pez Que le haga compañía Y es que las estrellitas de mar Se hacen terriblemente grandes Ese es el problema Hanemos unas comunes Podemos poner uno de cada Vamos a poner uno de estos ¿Vale? Vamos a poner Sí, vamos a poner solamente de estos Creo que sí Necesitan cuevas Es lo único Hay que ver si podemos poner Suficientes cuevas Para que estos bichos Estén cómodos Y se puedan esconder lo suficiente Vamos a plantear uno de estos aquí ¿Qué tal? Ocho de tres Vale, tres de cero Perfecto Bueno, pues añadimos unos cuantos más Por esta zona Pela Arce, en falces Ese no lo hemos puesto tampoco Gallitos rey Póngame bien de gallitos rey Ahí Cuatro gallitos rey Perfecto Y tienen todo lo que necesitan Con lo cual, ideal Bueno, tienen todo lo que necesitan No, miento Claro, necesitan más Es que también tienen un problema Necesitan rocas No, no necesitan cuevas ¿Verdad? Son rocas lo que necesitan en sí mismo O sea, que podemos poner Unas roquitas pequeñas Y le daría un poco más de vida Pero claro, necesitaríamos mover Esta zostera de aquí Por ejemplo Cerramos todas las ventanas Clicamos aquí de nuevo Resitamos la vista Vamos a mover la lechuga Esta de mar Por ejemplo Vamos a colocar en otro acuario Puede venirse hacia este mismo Queda un hueco libre por aquí Y las La zostera esta Deberíamos moverla también Cáulerpa plumada Vale, vamos a quitarla del sitio Y la llevamos a otro acuario Que esté vacío Que será por acuarios vacíos Por ejemplo Aquí mismo Tenemos un buen hueco Para ponerlo Vale Eñadimos más piedras A ver si con piedrecitas Solucionamos el asunto Piedrecitas Quitamos esta Y ponemos la otra ¿Verdad? Vamos a poner estas de aquí Porque no tengo muy claro Si es cobertura O si es lo otro Vamos a poner esto aquí Bien, perfecto Y ponemos bien de piedrecitas Pongan bien de piedrecitas Por allí ¿Tienen suficiente con esto? No Es cobertura lo que necesitan Claro Tres cada uno Suman 12 Pues podemos sustituirlo Por un acuario Un poco más profundo Y ponerle las torres estas Pero se quedaría un poco triste ¿No? A ver Lo malo es que no podemos ponerlos en cuarentena O quitarlos de aquí durante un momento Digamos Esencialmente Tenemos que quitar las piedrecitas estas Vamos a ponerlas en otro sitio Por ejemplo En este acuario Creo que hay espacio más que de sobra Aquí no se pueden poner Porque hay un poquito de kelp Ya me da rabia Pues vamos a venderlo Y al carajo Vendemos esto ¿Vale? Ponemos otro de estos más Aunque me faltan más zonas de cobertura Me gustaría que hubiese alguna extra ¿Cuánto nos da esto? Tres O sea, si ponemos dos son seis Este nos da ocho Claro Se nota un montón la diferencia Y la columna perforada es que es demasiado profunda Para ese acuario Entonces ahí no la podemos poner Queramos o no Bueno, pues podemos colocar quizá una de estas aquí Algo así del estilo 16 y 12 Perfecto Bueno Pues un poquito triste este acuario Pero algo es algo ¿Dónde están los otros? Solamente veo uno Bueno Tobías sube de nivel Vale tienda de regalos Alimentación y mantenimiento Conversación Aprender limpieza Que aprenda un poquito de cada Que cada uno vaya haciendo un poco de todo No queremos tampoco mucho lío Y aquí nos faltaría mejorar esto un poquito Podemos poner incluso otro filtro más ¿No? Va empeorando la calidad del agua Lo cual es normal, por supuesto Pues creo que sí Mira, vamos a mover una cosa Vamos a mover esto de sitio Nos va a decir otra vez lo de las lámparas Seguramente, ¿verdad? No, mira Ahora sí que te deja conectarlo Vale Pues es una cuestión de que se ha quedado bugueando Un momento dado Sin mucho problema Esto aquí conectado Por Dios Que se nos mueren los pescaditos Vale Y podemos añadir otro filtro doble Deberíamos realmente poner un filtro grande Y un skimmer grande Con lo cual vamos a eliminar este de aquí Y ponemos ahí un skimmer como Dios manda Uno de los bordetes Para que esto vaya funcionando perfectamente Ahí está Mejora la calidad del agua Genial Bueno, estamos cerquita de subir al siguiente tir Pero estamos en el minuto 37 Que es que se te pasa el tiempo Que da miedo, ¿eh? Jugando a esto, de verdad Lo prometo Bueno, por lo menos la gente está feliz Está todo limpio Vamos subiendo de tir Poquito a poco Vemos un montón de aparatos Que requieren mantenimiento No sonarías Sino sencillamente requieren mantenimiento Y veo un poquito de porquería Acumulándose por algunas partes Esto lo solucionaremos De alguna forma Poniendo por ejemplo Algún fregadero extra Por estas zonas libres Felicia ha subido de nivel Bueno, Felicia Mira, limpiezamos un poquito justo Sé que haces mantenimiento Pero limpio un poquito también Si poder, ¿vale Felicia? Deberíamos poner más de estas Más fregaderos de estos Por sitios donde podamos utilizarlos Por ejemplo Podemos colocar un tranquilamente hacia acá Para que tampoco haya que dar mil vueltas Para limpiar un servicio Si no, al final Pues hay que irse Donde Cristo ha perdido el sombrero Para poder limpiar un servicio Que es una cosa muy tonta Vamos a colocar otro más por aquí Genial Y deberíamos tener alguno más extra Pues por ejemplo En esta zona que está bastante libre Aquí podemos colocar uno extra Sin ningún problema Deberíamos tener también Más estaciones para poner escobas En principio tampoco veo Que haga mucha falta No es una cosa que nos estén pidiendo De forma así Muy intensa Con lo cual no pasaría nada Vamos a colocar algún banquito extra por aquí Otro más por aquí Vamos a colocar alguno también Por estas zonas Para darle un poco de Pues eso De visibilidad a estos acuarios Por ejemplo Este podemos colocar un banquito para allá Aquí debería haber otro Pero se nos va a quedar descuadrado Y no sé si me gusta Me daña la vista Bueno Podemos agruparlos un poquito Por tener variedad Ahí justo delante De la puerta de mantenimiento Maravilloso Vamos a ponerlo aquí Y este lo movemos un poquito Para que no esté justo delante De la puerta de mantenimiento Que es un poco un horror Bueno, no está mal Poco a poco vamos mejor Bueno, ahí tenemos las guías Las estamos reponiendo No, está salido de ahí dentro Me ha parecido que sí Estamos a puntitos De subir de tir Pero aún nos falta Porque claro La gente Si venimos aquí Vemos los pensamientos De los visitantes Hay gente que dice La cual está desordenado El cual No podemos saberlo El tanque 16 Está un poquito vacío ¿Cuál es el tanque 16? Lo podemos ver Seguramente sea alguno De los que tenemos Por aquella parte No tengo claro Este qué tanque es Número tanque 27 Vale, este requiere Un tipo de comida Que les pilla muy muy lejos Con lo cual Deberíamos ponerle Un surtidor de comida Pues ya mismo Para que no se tengan Que ir a tomar por saco Por la comida Vamos a colocarlo Por ejemplo hacia acá Vale, que puedan venir aquí A recoger la comida O incluso ahí Prefiero Sí, porque ahí Para reparar estos Podemos entrar por cualquiera De las zonas Me da un poquito igual Genial El acuario 16 Sé que por aquí Tenemos alguno Que no tiene nada ¿Verdad? Este está un poquito vacío El tanque número 15 El tanque número 16 Es este El que está más triste De todos Bueno, tiene dos pececitos Que son los pez colorado Cara de zorro Vamos a ponerle Aunque sea Pues un poco de algo De piedrecitas Ya hemos oído A la gente quejarse De que hay demasiadas piedras Y que le resulta Un poco tedioso Ver tanta piedra No le gusta el asunto Bueno, pues vamos a poner Un poco Alguna caracola Podemos poner un ancla Aunque esté un poquito Fuera de temática No importaría mucho Vamos a colocar Una caracola extra Vamos a decorarlos Ligeramente La caulerpa plumada Caulerpa plumada Por aquí Vale, vamos a añadir Un poquito de zostera Eso es Zostera se llama El fondo marino En sí mismo, ¿verdad? Si no estoy yo confundido No lo sé Que nos lo diga La bióloga Que tenemos por ahí Rocas pequeñas Vamos a poner unas roquitas Por aquí Unas roquitas por allá Que tengan un poco de piedra Vale Y podemos colocar Desde luego que sí Lo que son los propios Pero claro Sin nadie que genere residuos No van a poder vivir Los crustáceos estos Cangrejo ermitaño Necesitan algún pez Para poder vivir ahí Si no por ellos mismos No Pez vaca Agresivo De 4 a 9 de tamaño ¿Qué pasa? Se puede comer las teñas de mar Peces vaca no tenemos ¿Verdad que no? Lo he visto bien Mariposa arábigo Tenemos 5 Estandarte escolar Ostras No queda ninguno Los mataron A ver el pez vaca Cabe aquí Ostras no cabe Es demasiado grande El pez vaca para este acuario No 4 a 9 Podemos poner solamente uno Va a estar solito Pero mira Así no discute con nadie ¿Qué dice este? Por cierto Temperatura del agua Muy qué A ver, a ver, a ver Muy baja Claro porque es de agua fría Por Dios Es de agua fría Solucionado Placa Vamos a llevarnos esto por delante Y ponemos un pequeño calentador Y ya estaríamos Por darle un poco de vida Que no se queje la gente Lo rellenamos en plan Sabiendo que no Que no hace mucha cosa Pero bueno Solamente para que no se nos quejen Básicamente Deberíamos también poner Porque al final Vamos teniendo Peces que comen de todo Por todas partes Vamos a poner aquí Un dispensador de los derechos Cerquita Para que estos puedan comer Sin mucho problema Y alguno de los naranjas Ya tenemos uno aquí ¿Verdad? Si ese es el naranja No tenemos más naranjas Vale, pues ya tienen para comer Bueno, pues es que es eso Es un juego que parece una tontada Pero luego no te lo acabas Imaginaos todo lo que nos queda por hacer Es que es una barbaridad Alimentación Va mejorando Mira, pues que es Queen Que sigue mejorando en alimentación Que va a ser un crack Va a ser capaz de echarle Comer muy rápido a algunos peces Y si hacemos una definición de zonas Por ejemplo Zonas muy complejas de alimentar Con peces que cuesta mucho alimentar Y ponemos ahí a los más pros Pues sí que podemos conseguir Quizá un poquito más de rendimiento Pero Es complicado Es complicado gestionar eso Esto lo podemos hacer Incluso un poquito más ancho Poner alguna palmera extra Pero bueno No me disgusta esta zona por ahora Tienen que comer Por supuesto Anguilas Vale Artemias Viene alguien a echarles de comer Seguramente pronto Y ahí vemos a esta gente Con sus guías Lo cual no está mal Vemos un poquito de porquería Acumulándose Lo cual deberíamos intentar evitar Pues proponiendo alguna Alguna pequeña zona Para limpiar Aquí está complicado Porque no nos queda casi casi sitio De hecho tenemos un armario de limpieza Pues contrataremos más personal Pero disponible Creo que no hay nadie ¿Verdad? No hay personal disponible Tenemos que gestionar con lo que hay Bueno Pues está curioso el asunto Ya os digo Nos quedarán Yo creo que vamos a hacer Un par de capítulos más Más que nada porque Me engancha a mí el juego Quizá alguna zona extra Por ahí arriba Pero estamos llegando Al final de la serie ¿Qué nos dice esto? Se aburre de ver Demasiada cantidad De grama real De rocas pequeñas Demasiadas rocas pequeñas Son quejas Por quejarse De lo que sí Pero bueno Habremos alguna Alguna historia extra Podemos también aquí Ya que estamos Mira No sería mala idea Limpiar esto de aquí Hacer aquí un agujerito Poner una puerta Para el personal Para que puedan entrar Por esa zona Ok Y además Proponer ya que estamos Pues un armario de limpieza Que menos Por esa parte de ahí Escondida Un armario de escobas Vale Y además Pondríamos un pequeño lavabo De estos para limpiar Los servicios Que están bastante Están que dan asco Un poco por aquí Eso es Un pequeño fregadero más Para limpiar los servicios Que están bastante guarretes Ya estamos limpiándolos Eso sí Pero bueno Que no se nos haga Muy muy largo ¿Cómo hacemos una ruta Entrada y salida? Sería una historia Aquí difícil de gestionar Una ruta por aquí Y tratar de dar la vuelta Por ahí Pero aprovecharíamos Que en esta zona No hay nada interesante Incluso podemos llegar A cerrarlo Pugo deseo No sé Tenemos ya un montón De peces Realmente tenemos Un montón de peces Haríamos más decoración Para alguna zona extra Bueno Puede ser curioso Aquí vemos los puntos De ciencia Que nos da cada uno No está mal Vamos subiendo un montón Pero claro Hasta que no esté El siguiente tier No podemos Seguir evolucionando Y podemos ver Por ejemplo Aquí tenemos Las tareas Asignadas de cada uno Si le clicamos Podríamos verlas En principio No sé No me queda muy claro Estos los layout Son un poco raros No Esto es para Dejar de ver las tareas Vale ¿Esto qué es? Para ver las alertas Avisos en principio No tenemos Que yo vea Bueno Pues todo más o menos Funcionando Más o menos Cambiar paredes Esto para que Exactamente Ah Para hacerlas Más bajitas O más altas Bueno Por tener una cierta Una visión de otro tipo Son solamente Las paredes intermedias Las que nosotros Hemos propuesto Bueno Pues nada Os voy a dejar aquí Viendo el tanque De pirata O el tanque que queréis Vamos a ver las medusas A ver qué tal Falta por pintar Un tramo de pared Ahí Una guarería Que vamos a resolver Antes de irnos Porque si no Luego se van a olvidar Y la voy a ver Dentro de mil años Vamos a ver las medusitas Ahí Bueno Pues eso Ahí creciendo Tranquilamente Raquel subió de nivel Raquel Alimentación Es el alimentador oficial Bueno Pues que suba de nivel La pondremos en la zona Más complicada Para el siguiente capítulo Si que definiremos zonas Aunque va a ser un poco Lío Porque está bastante Complicado el asunto Pero bueno Puede ser interesante Así que nada Yo me despido Nos vemos en el próximo Que está dentro de muy poquito Muchísimas gracias por verlo Por supuesto Como siempre Y hasta pronto